Dice Solo quiero amanecer De cariñito a tu lado Que me despierte el aroma Del café que me ha colado Si se va el amanecer Nos vemos que nunca ha pasado Que no miremos la hora De que mal sol ha amarrado Pa' que nos alumbre por la eternidad Dejemos que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sé amor, tú obligues Sé que me quedo yo un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me da Que me llegan a lo profundo Oh, oh, amorcito no te vaya Quédate un ratito más Pa' construir nuestro mundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir Oh Vamos a construir nuestro mundo Vamos a construir nuestro mundo Algo que me duele la cabeza Pa' que nos quedemos arropaditos aquí princesa Siento que cuando me besas Puedo comprar el mundo con tanta riqueza Es que el amor que tú das Nadie me lo puede dar Tienes aceptado sentido Pa' conquistar mis oídos Es un amor de verdad Como lo pude soñar Te mire y me das coquillitas Quiero decir cosas bonitas Y mírame y abrázame Y abrázame que la noche no, no, no llegue más Que la mañana no sorprenda más Y tú y yo feliz por la eternidad Y mírame y abrázame que la mañana no sorprenda más Que la noche no, no, no atormente más Quedémonos aquí por la eternidad Solo quiero amanecer Hay cariñito a tu lado Te mire y me das coquillitas Quiero decir cosas bonitas Pa' que nos alumbre por la eternidad Tenemos que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sea amor, tú eliges Sé que me quedo hoy un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me la que me llegan No es lo profundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir nuestro mundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir Para serte sincera Me siento segura solo contigo Tus brazos me rodean Cerca de tu pecho me he convertido Una yo contigo Sé que eres mío Y yo seré tuya Toda la eternidad y para siempre Abrázame muy fuerte Nunca me sueltes Solo eso te pido Solo eso te pido Pa' que nos alumbre por la eternidad Te riemos que todo el día brille Y la noche se convierte en día No sea por tu elegir Sé que me quedo hoy un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me da Que me llegan a lo profundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir nuestro mundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir Vamos a construir nuestro mundo Vamos a construir nuestro mundo